Señor Fabra, nos tienen realmente perplejos y perplejas con la ruta al camino que ustedes han emprendido para supuestamente reclamar una financiación justa para los valencianos. Y por eso hoy le vengo a preguntar si nos puede explicar qué estrategia negociadora están siguiendo el Consejo y con el Gobierno de España para conseguir un trato justo en materia de financiación y de inversiones con el conjunto de los valencianos y valencianas. Muchas gracias. Doctor Honorable Presidente. Gracias, señor Presidente. Señora Sanz, ya lo hemos comentado no solo en esta sesión de control, sino en todas aquellas que hemos tenido ocasión de trasladarle lo que era nuestra hoja de ruta y nuestro compromiso con el cambio del modelo actual. El modelo que tenemos en estos momentos es perjudicial para la comunidad valenciana. Coincidimos todos. Algunos lo dijimos hace tiempo y otros se han subido al carro. Pero lo cierto es que en la actualidad la comunidad valenciana no puede aguantar ni un año más lo que es esta financiación. Eso lo trasladamos al Ministerio. Son conscientes y ahí están los análisis que se están haciendo, demostrando esa falta de equidad en los presupuestos del Estado hacia la comunidad valenciana, como venimos reclamando desde hace tiempo. Y se ha creado una comisión de expertos que está analizando el modelo actual, al cual hemos presentado todo el análisis realizado desde la comisión de expertos hasta los técnicos de la Consejería para demostrar esa falta de equidad del modelo actual con la comunidad valenciana. En estos momentos se está analizando la información que han recibido no solo de la comunidad valenciana, sino de todas las comunidades del Estado español. Y en el nuevo modelo que nosotros queremos defender está el que se garantice los servicios básicos hacia las personas, educación, sanidad y políticas sociales. Que el actual modelo en el Gobierno socialista, compañero de viaje de ustedes en algún Gobierno, no permitió a la comunidad valenciana que esos gastos estuvieran cubiertos con la transferencia del Estado que hacía dicho modelo. Muchas gracias. Señor Fabra, estamos acostumbrados a escucharles que el modelo de zapatero nos ha llevado a la ruina financiera. Yo solamente recordarle que los 13.000 millones acumulados de deuda histórica vienen del modelo de Aznar de 2002, que efectivamente el señor Zapatero no modificó. Pero bueno, estamos acostumbrados también a recibir una información suya que compartimos, de que recibimos financiación por bajo de la media, de que el dinero que recibimos no cubre los servicios básicos fundamentales, de que en el año 2013 recibimos 1.500 millones de menos para cubrir las necesidades de educación y de sanidad, y así sucesivamente una cantidad de información que nosotros compartimos. Pero mire, señor Fabra, en ningún momento, en ningún momento ustedes han ido a reclamar la financiación justa para los valencianos donde es necesario presentarla, que es en el Congreso de los Diputados. En ningún momento. Nadie de ustedes, ni el grupo del Partido Popular, ha votado a favor de la mejora de la financiación. Y eso es incomprensible. Hicieron el ridículo más espantoso votando en el Congreso el aplazamiento de la reforma del estatuto que blindaba las inversiones territorializadas en esta comunidad. Han continuado instrumentalizando estas Cortes votando la retirada de la proposición de ley de reforma de la LOFCA para no volver a hacer el ridículo en Madrid y evidenciar que el Partido Popular se opone a una iniciativa de estas Cortes que presentó el propio Consejo. Han sido los grupos de la oposición, también Izquierda Unida, quienes hemos llevado a Madrid la reivindicación de una financiación justa para el país valenciano y por tres veces su partido y los diputados del Partido Popular valenciano han votado en contra. Y están también las inversiones, señor Fabra, están también. Mire, los presupuestos generales desde 2013 recortan la inversión en el país valenciano en un 34,5%, después un 8% en el 2014. Y entonces, ¿ustedes han presentado alguna enmienda? ¿Se acuerdan ustedes de aquellos 140 millones que iban a presentar enmiendas para mejorar la financiación? No las presentaron, no las presentaron. Una bajada del 60% de las inversiones en el país valenciano desde el último gobierno de Zapatero en el momento que estalla la crisis y cuando más se necesita para generar empleo. Por lo menos, mire, yo no digo que se lean a Carlos Más, pero léanse a Stiglitz y a Krugman, que vienen en el país en las páginas Salmón todos los fines de semana y a lo mejor aprenden. Pero, mire, ignoro, ignoro, ignoro por qué el señor Rajoy nos da la espalda. En financiación, en deuda histórica, en el reconocimiento de la deuda histórica y en las inversiones. Y, además, ignoro el desprecio permanente del señor Montoro hacia los valencianos, hacia nuestras instituciones y hasta usted mismo. ¿Se acuerda cuando el señor Montoro le inventó públicamente la plana diciendo que nunca se comprometió a darnos unos fondos de 1.500 millones que usted había reclamado para el 2014? A mí eso me pareció un desprecio absoluto del gobierno hacia los valencianos, del gobierno de Rajoy hacia los valencianos y una falta de respeto hacia nuestro pueblo, una arrogancia del señor ministro. Y, vemos, que vamos a necesitar dinero, eso es evidente. Pero no solo porque no se financian los servicios públicos fundamentales, sino porque, además, hay que pagar toda una serie de facturas que han venido estando acumuladas en los cajones, porque, además, están los costes de sus megalómanas infraestructuras, porque ha habido corrupción y por una nefasta gestión presupuestaria en el pasado. Y, claro, ustedes callados. Les dicen que de 1.500 nada y calladitos. ¿Callados por qué? Sencillamente, pánico. ¿Pánico? Porque ustedes saben que el señor Montoro lo que les enchufa es a la transfusión del plan de pago de proveedores y del FLA, que es lo que permite pagar las facturas que, en estos momentos, no se pueden pagar. Mire, mejor calladitos, mejor calladitos. Y este no es un problema menor, señor Fabra, no es un problema menor, porque aquí hay 700.000 parados que ya no pueden esperar, porque nuestra economía no puede esperar, porque nuestras empresas no pueden esperar. Usted dijo que no habrían más recortes. Pues ha tardado mucho en quitar 200 unidades educativas y en poner el repago en la dependencia. Mire, la estrategia de los tres tenores rodeando la Moncloa es un fuego de artificio que lo único que refleja es su incapacidad y la de su conseil para negociar. Usted ha dado prioridad a estar bien con su partido y a quien manda en él, frente a las necesidades de los valencianos. Ha hecho una gravísima dejación de sus funciones y de sus responsabilidades. Es incapaz como presidente. Tiene y ha desarrollado y está desarrollando una gestión inútil y debería marcharse y convocar elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora Sanz, yo no sé si ustedes han estado pendientes de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera o si a lo mejor en vez de hablar de todo lo que consideran negativo de la comunidad valenciana se dedicaran a preguntar cómo van las cosas, qué es lo que estamos haciendo dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la hoja de 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 otras comunidades donde ustedes están cogobernando. Y después de ese análisis, este mismo año, como aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se va a aprobar el nuevo modelo. Que eso no se tramita en las Cortes, señora Sanz. Se aprobará en las Cortes, pero lo que es toda la gestión de la tramitación se tiene que hacer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde está acordado. Y donde nosotros estamos ahí, llevando las reivindicaciones de la comunidad valenciana, sobre todo haciendo ver que el actual modelo ha sido injusto con la comunidad, porque no cubría lo básico, la educación, las políticas sociales y la sanidad. Y fíjese, aquí el saldo que ha habido de unidades educativas ha sido positivo. Se han quitado algunas y se han puesto otras, porque es que la natalidad ha descendido, señora Sanz, durante este año y durante este curso. Esa es la realidad. Y se han quitado unidades en algunos sitios y se han puesto en otras, donde hacía falta. Con lo cual, no se quede usted con el discurso a medias, porque eso es engañar a los ciudadanos. Un discurso que a ustedes les va muy bien, porque quieren poner de manifiesto lo que no pasa en la comunidad valenciana. Y es que seguimos, a pesar de la financiación, cubriendo los gastos de educación, de sanidad y de políticas sociales. Esa es la realidad, a pesar de haber estado injustamente financiados. Y eso es lo que vamos a defender. Lo que ya hemos llevado reclamando desde hace mucho tiempo. Allá donde era necesario, con el Gobierno, con el Ministerio, con los técnicos, haciendo ver que la comunidad valenciana necesitaba tener los mismos servicios, los mismos derechos que el resto de comunidades españolas. Y esa es una realidad. Un trabajo hecho desde hace mucho tiempo. Dirigido para que las personas que tienen que tomar la decisión conozcan cuál es la realidad de la comunidad valenciana. Y frente a la reclamación y la reivindicación de todas las comunidades españolas, vean que se está produciendo una injusticia de peso y social con nuestra comunidad. Eso es lo que hemos ido trabajando durante todo este tiempo. Y, desde luego, le puedo garantizar que el próximo modelo de financiación será más justo, equitativo y solidario con la comunidad valenciana, como lo merecemos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Torró. Mira, le preguntaría muchas cosas, como si algún día contestaran a cosas concretas de las preguntas concretas que les se hacen, o si algún día asumiran alguna responsabilidad en algunas de las gestiones que ustedes han hecho y dejarán de enganyar a la gente, porque los que enganyin son ustedes. Yo le voy a hacer una pregunta más concreta sobre el Pla de Rodalies. En 2010 van presentar a Bomba y Plateret un Pla de Rodalies en el cual el Govern de l'Estat comprometría a invertir 3.400 milions d'euros fins al 2020 en el País Valencià, resolviendo una pregunta más que el seu Govern en Madrid está plantejant-se rescatar les autopistes que van eixir mal perquè estan en quebra, en un cost que suposarà aproximadament la mateixa quantitat que tindríem per invertir així. Yo le pregunto, señor Fabra, ¿será usted el suficientment valente para reivindicar oficialmente davant del Govern de Rajoy l'execución de ese Pla de Rodalies? Muchas gracias, señor presidente, por supuesto, porque de hecho ya se ha reclamado. Mire, señor Torró, los presupuestos generales de l'Estat para el año 2014 incrementen un 27% la inversión en ferrocarrils en la Comunidad Valenciana, y ahí está incluido también el Pla de Rodalies. Ustedes lo verán porque va a ser una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Fiscal, creo que lo han pillado y usted no sabe del Pla de Rodalies. Señor Fabra, el PP es presumible de Valenciania, una Valenciania de trinxera contra los otros valencianos, pero una Valenciania que se esvalle sin pasar el viaducte de Contreras, porque a Madrid, señor Fabra, usted siempre pega en la cabota. ¿Dónde está la Valenciania de los 20 diputados del Partido Popular de la Comunidad Valenciana del Congrés que voten una y otra vez en contra de la mejora del nuestro financiamiento autonómico? Les esmenes que usted anuncia als presupuestos generales de l'Estat i que después no presenta mai, les presentem a altres grups i els seus diputats les voten en contra, en contra. ¿Dónde está la Valenciania del seu consejo, señor Fabra, que ha retirat la proposición de IEI de estos Corts per a reformar la LOFCA? Y que ha atornat tres vegades la reforma a l'Estatut d'Autonomía? Vostè ha dit abans que no és exacte dir que s'ha retirat. Jo li pregunto exactament, contesta exactament. ¿Van a permetre vostès que el Congrés debatisca i voti la reforma a l'Estatut abans que concloca la legislatura? Moltes gràcies. Mireu, vostè sap que aquesta reforma estatutària està en suspens, esperant que arribi, esperem que arribi, una altra reforma estatutària, que primer ha de aprovar estos Corts. Esperem que arribi, ja li explicaré si em deixa per què. I si ara, si em deixa, li explicaré per què. Esperem que arribi al Congrés dels Diputats perquè es puguin tramitar simultàniament. Saben que aquí està tramitant-se una reforma per a rebaixar el nombre de diputats. Que, per cert, també volem una reforma per a les llistes obertes que els ciutadans reclamen. Vostès són els que han d'explicar a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana com s'oposen a que en aquesta cambra es rebaixi el nombre de diputats. Tenen d'explicar per què no diuen res respecte d'una reforma electoral de llistes obertes. Vostès tenen molt que explicar. Moltes gràcies. Moltes gràcies.